Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de las colecciones de los suscriptores Esta sección que tanto os gusta, que tanto nos gusta, yo me voy a incluir porque ya sabéis que me gusta mucho darle un vistazo a lo que tenéis vosotros en vuestra colección, a lo que coleccionáis y además una sección que como siempre decimos pues aprendemos mucho los unos de los otros, con lo cual pues la verdad es que siempre gusta darle un vistacete a lo que coleccionáis. Hoy vamos a darle un vistazo a la colección de Saiyan Z, desde aquí le mando un saludo y por supuesto muchísimas gracias por haberte animado a compartir con nosotros tu colección Antes de pasar a ver esta colección, pues como siempre vamos a recordar pues para aquellos nuevos que llegáis por el canal y que a lo mejor os animáis a participar en esta sección, ¿cómo lo podéis hacer? Bueno, en la descripción del vídeo tenéis la forma en la que podéis hacerme llegar vuestras imágenes, vuestros vídeos siempre lo digo, lo que vosotros os animéis, lo que vosotros queráis hacer, pues bueno, siempre es bienvenido por supuesto y lo podéis hacer llegar pues a través de cualquiera de las redes sociales que figuran en la descripción También muchas veces me preguntáis si es necesario que sea exclusivamente de Dragon Ball No, no hace falta, si coleccionáis cualquier otra cosa, yo que sé, películas, videojuegos, lo que sea pues también lo podéis incluir en esas imágenes, con lo cual pues no habría ningún problema Siempre ya digo que estamos aquí pues abiertos a ver cualquier tipo de colección No es necesario que sea de Dragon Ball exclusivamente Bien, dicho lo cual yo creo que vamos a empezar a darle un vistazo Por supuesto yo desde aquí os animo a todos y todas a que participéis, ¿no? Y bueno, pues así le damos todos juntos un vistacete a lo que tenéis en vuestra colección Y yo creo que vamos a ir directamente a ver esa pedazo de colección de Saiyan Z Que de nuevo muchísimas gracias por haberte animado a compartir con todos nosotros Pues esas imágenes de tu colección Venga, vamos a ir al lío, vamos a ir tal cual a ver la primera imagen Como siempre os digo, bueno, pues cuando me hagáis el envío de vuestras fotos, de vuestras imágenes Si queréis que vaya por algún orden en concreto, pues sí que sería conveniente que me las numeraseis Ya que yo, pues bueno, ya sabéis que me las descargo, las meto todas juntas en una carpeta Y luego Windows pues te las ordena por fecha, por nombre, etcétera, etcétera Con lo cual, pues bueno, pueden ir saliendo aleatoriamente las fotos Con lo cual si queréis que sigamos un orden, pues o bien me lo indicáis en el correo O bien me las numeráis cuando me las enviéis Y la verdad es que eso, pues se agradece un montón, por supuesto Venga, ahora ya sí que sí, vamos a pasar esta primera... a ver esta primera imagen Y que bueno, pues lo primero que nos encontramos así, tal cual, en la colección de Saiyan Pues es precisamente un diorama Un diorama de ese combate de Cell con Goku Con Gohan en este caso, ¿no? Haciendo ese Kamehameha, padre e hijo, contra Cell Y la verdad es que bueno, pues está chulísimo De hecho, fijaos si está bien el diorama Que yo no sé si vosotros lo apreciáis en la foto, yo supongo que sí Que de fondo ahí en las rocas Al fondo, pues está Mister Satán Medio escondido La verdad es que es un... Vamos a ver, es increíble Esto del tema de los dioramas La verdad es que mola mucho Le da un toque y un aspecto muy bueno a la colección, ¿no? Para poder colocar las figuras Lo que pasa es que hay que tener mucho arte Hay que tener mucho arte para poder hacerlo También los podéis encargar Hay gente que se encarga de hacer este tipo de dioramas, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, lo podéis encargar a alguien que los haga, ¿no? A vuestro gusto, más o menos Y bueno, la verdad es que le dan un toquecito Si tenéis espacio Sobre todo es eso Si tenéis sitio, si tenéis espacio Porque los dioramas, como veis Pues ocupan bastante, ¿no? Con lo cual, pues necesitáis mucho espacio Para ir poniendo los diferentes dioramas que tengáis, ¿no? Y la verdad es que siempre le dan un toque distintivo a la colección Y bueno, pues mola mucho, ¿eh? Sí señor Un pedazo de diorama No es mi combate favorito No es mi villano favorito de Doctel Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está Fijaos también lo que tiene por aquí Saiyan Z Que es este patinete eléctrico Con, bueno, con motivos Con decoración de Dragon Ball La verdad es que está también muy chulo Vemos ahí esa sombra de Goku amarilla Donde van los pies y tal, ¿no? Y luego, bueno, pues vemos toda la barra del manillar y tal Decorada con diferentes imágenes Que también, ¿eh? Molan, ¿eh? Molan mucho, ¿eh? Está muy guay, sí señor Por otro lado tenemos Fijaos, esta otra imagen también En un diorama, ¿no? Como en un, pues eso En un tatami, ¿no? De un torneo de artes marciales Pues tenemos ahí a Goku y a Vegeta Estos son los de Super Estos dos, Goku y Vegeta De Dragon Ball y Super Además llevan el símbolo de Wish, ¿no? En el traje Bueno, pues bastante, bastante guay también, ¿eh? Este diorama más chiquitín que el anterior Pero también muy chulo Sí señor Bueno, bueno, fijaos este Madre mía, fijaos este Y fijaos en lo que se ve por los lados, ¿no? Que es lo que está por venir Bueno, madre mía Sí señor Aquí, pues bueno Pues vemos a este Raditz, ¿no? Y bueno, pues por supuesto Vemos ahí la cápsula Ojo, madre mía Muy chulo, sí señor Es que es lo que digo, ¿no? Hay que tener Hay que tener mucho arte Si sois manitas Y os gustan, pues eso Las manualidades y demás Siempre lo podéis intentar, ¿eh? Porque la verdad es que Ya estáis viendo, ¿no? Que le da un toquecito a la colección Súper guay Y bueno, pues Pues oye Ahí está, ¿no? Ahí está Sí señor Muy chulo también, ¿eh? Vamos a ver lo siguiente Bueno, madre mía Madre mía Madre mía Sí señor Sí, sí Fijaos Fijaos, ¿no? Esta escena Este diorama De precisamente de los androides De la saga de los androides Aquí cuando Vegetta le planta cara Al androide 18 ¿Eh? Y fijaos cómo está este diorama La colocación, ¿no? Por un lado de la carretera Los tres androides Por otro lado está Vegetta En Super Saiyan Chulísimo Chulísimo La verdad es que es increíble Ver este tipo de cosillas Fijaos aquí A Majin Buu con su casa Como mola, ¿eh? Mola un montonazo Mola un montonazo Y es eso, ¿no? Que le da un toque Le da un toque distintivo A la colección Con estos dioramas Está chulísimo Este Majin Buu Con su casa Muy guay Faltaría por ahí A Mister Satán Y el perrillo ¿Eh? Pero ojo Bastante guay Bastante bien Fijaos Por aquí tenemos Más, ¿no? Pues tenemos Ese cuadro Y bueno Pues de fondo Tenemos Yo creo que es De tela Puede ser un Un póster de tela Puede ser El que está de fondo ¿No? En la pared De Dragon Ball GT Con el dragón Y con Goku Yo creo que es Uno de tela Y luego pues tenemos Este cuadro Con Goku En sus diferentes Transformaciones Super Saiyan Super Saiyan 2 Y Super Saiyan 3 Y luego En el lateral Estamos viendo Un par de gorras De Dragon Ball También Fijaos Fijaos que chulo Porque los enganches Donde tiene sujetas Las gorras Son Son Diferentes personajes ¿No? Vemos ahí a Vegetto Uno de ellos ¿Eh? Y el otro ¿Quién es? El otro Pues es Gohan ¿No? Me parece O Sí, yo creo que es Gohan O Goku ¿No? La verdad que está muy chulo Está muy chulo Que los enganches ¿No? Para colgar Sean Sean De Dragon Ball Y yo creo que esto es casero O sea Hecho Hecho por él No lo sé Saiyan Como siempre Si estás viendo El vídeo Pues en los comentarios Todas las aclaraciones Que consideres pertinentes Ya sabes que no las puedes dejar ¿Eh? Y así vamos saliendo de De dudas ¿Eh? Pero parece totalmente casero Incluso No sé Coméntanos A lo mejor los dioramas Que estamos viendo Los has hecho tú mismo ¿Eh? Bueno Esto ya sabéis Que siempre tenéis El espacio de los comentarios abierto Para que cualquiera de vosotros Podéis dejar vuestra opinión Y por supuesto En este caso Saiyan Saiyan Z Que nos diga Que nos Pues eso Que nos saque de dudas De estas pequeñas cosillas Sí señor Muy bien Bueno Por aquí vemos Alguna estantería Con un montón ¿Eh? Un montón de De personajes Igual vemos Por ejemplo Lo que más No sé A donde se me ha ido La vista así Primero ha sido A Golden Freezer Y a Goku Peleando ¿No? Que les vemos de fondo En esas En esas bases ¿No? De piedra También Que yo creo Que esto es Diorama Pues Casero Por así decirlo Y bueno Pues luego vemos Un montón de figuras Vemos a ese Vegetto Cruzado de brazos ¿No? Vemos Todos los Brolys Que vemos en la parte central ¿Eh? Algunas figuras Más chiquititas Como Kamisama Como el maestro Rosy En fin Que vamos viendo Por ahí Un montón de Un montón de figuras Sí señor También súper chulo ¿Eh? Y vemos ahí Incluso la botella Decorada Con ese Toquecito De Dragon Ball En esa En esa botella Muy guay Muy guay Y un par de cochecillos Ahí chiquititos Donde está la Dragon Star Creo que es una Dragon Star Sí De Gogeta En Super Saiyan 4 Si no me equivoco Un par de Un par de cochecillos Muy bien La verdad es que Bastante bien Vemos también Que la estantería de abajo Pues tiene más cosas Tiene más cosillas Que ahí la vemos La estantería de abajo Bueno Vemos ese diorama De Vegetta Con los Con los androides Que comentábamos Comentábamos antes Y luego vemos ahí Una pequeña sección De Vegetta Siempre es bien Esa sección De Vegetta Siempre es bien Vegetta Siempre es bien Bueno Vemos ahí un montón Pues todas las formas ¿No? O muchas de las formas En las que hemos visto A Vegetta Incluso vemos ahí A Baby Vegetta También Por ahí Que claro Oye Pues hay que tenerle Hay que tenerlo en cuenta Desde luego Sí señor Sí señor Qué chulo Muy bien Muy bien Mola Mola un montón Mola un montón Y fijaos Luego pues seguimos Con la otra estantería Con la estantería Que hay más abajo Que también Pues tenemos ahí Un surtidito Muy guapo De Gokus En este caso Gokus Hemos visto arriba Los Vegetas Aquí vemos Los Gokus Y bueno Pues vemos por ahí Alguna cosilla más ¿No? Vemos algún Bardock A un Saiba Man Vemos por ahí A Trunks también Bueno Bastante Bastante guay Muy chulo La verdad que Con una variedad Increíble Y un montón Además De personajes Vemos la mascarilla De la Red Ribbon Ahí está Sí señor Que no falte Que no falte Una buena mascarilla De Dragon Ball Que corriendo Los tiempos Que corren Pues bueno Siempre hay que Andar protegido Y no está de más Sí señor Sí señor Y luego La siguiente Que vemos debajo Pues un poquito De surtido De manga Videojuegos Por supuesto Por supuesto Ya estábamos Tardando En el vídeo De hoy El mostrar Las Dragon Ball Ya sabéis Que en esta sección Bueno pues Se han convertido En la joya De la corona Estas Dragon Ball Lo decimos En todos Y cada uno De los vídeos Aquí están Las Dragon Ball De Saiyan Z Todos 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 los vídeos Que vamos haciendo Todos los vídeos Que vamos repasando Tenéis Dragon Ball Yo también lo tengo En mi colección Y no pueden No pueden faltar Se han convertido Un poco Como digo En el meme De la sección Las Dragon Ball Bueno pues ahí están En todo el centro Si señor Con un montón De figuras Chiquititas Que yo exactamente No sé De donde han salido Me quieren sonar A algo un poco Más retro Pero la verdad Es que no lo recuerdo No lo recuerdo De hecho Fijaos Las figuras Que hay al lado A mano izquierda Según vemos la foto Donde están los tomos De Dragon Ball Super Vemos ahí Varias figuras De diferentes colores Esas figuras Bueno no sé Si exactamente iguales Pero yo las recuerdo Que las regalaban No sé Con algo No sé si eran Con las bolsas De snacks De patatas fritas De los chetos No recuerdo exactamente Donde De donde salían Pero yo alguna De ellas Si que las he tenido Por ejemplo El Goku más alto De color rojo Esa la tuve El maestro Mutenros Y la tuve A Gohan también A Mai Creo que también La llega a tener Incluso algunas Quiero recordar Que eran como Gomas de borrar Las podías utilizar Como gomas de borrar Pero vamos Exactamente Tampoco Lo recuerdo Y fijaos También tenemos Esos dos ganchos Que bueno Lo comentábamos antes Que tenía En las gorras Pues este tipo De ganchos Y bueno Pues aquí tenemos Otros dos Diferentes Bastante Bastante guay Y de fondo Pues vemos Pues eso Dragon Ball Super Los tomos De Dragon Ball Super Vemos los diferentes juegos También de Dragon Ball Vemos por ahí El Raging Blast De Play 3 El Burst Limit También de Play 3 Vemos Vemos de PS2 Los Budokai Budokai Yo supongo que son El 1 El 2 Y el 3 Y bueno Pues bastante Bastante guay Y si nos vamos Al otro lado De las Dragon Ball Pues vemos También Vemos Bueno Aparte del Super Glue Del pegamento Vemos por ahí Bueno pues Diferentes tomos De la Ultimate Edition Muy recomendable Por supuesto La Ultimate Edition Vemos también Algún tomo De Dragon Ball Super De la edición roja Vemos los 3 compendios Los 3 primeros compendios Y bueno Pues tenemos por ahí A nuestro amigo Kaito Que bueno Pues ahí lo tenemos A Kai Osama Hecho con ¿Cómo se llamaban? La verdad que no sé Cómo se llaman Este Este tipo de Bueno pues De manualidad ¿No? Por así decirlo Que esto yo creo Que era De los que se planchaban ¿No? Son como Cuentas chiquititas De diferentes colores Luego lo planchas Y puedes formar Esa imagen Que la verdad es que Bueno pues también Está muy chula Está muy chula Y ojo Que aquí no acaba La colección Porque seguimos Bajando en la estantería Por ahí asoma Asoma un poquito Y bueno Aquí fijaos Antes de bajar A la estantería Vemos un poquito Más centrado Lo que os comentaba ¿No? Esas diferentes figuras Que bueno Eran horribles Porque estaban Más mal hechas Que todas las cosas Pero bueno Ahí están ¿No? Ahí están Y ahora sí que sí Bajamos A la A la siguiente Balda Que bueno Esto es un no acabar Porque vemos que Más abajo Sigue habiendo cosas O sea una verdadera Locura de colección Y bueno pues aquí vemos Igual Vemos ahí el El diorama Con Con cel ¿No? En este caso Vemos esas dos formas De cel Y vemos a Trunks Ahí tirado en el suelo En el En el agujero ¿No? Del escenario Del torneo De artes marciales Bueno muy chulo ¿No? Y luego pues vemos Un montón de De figuras De diferentes personajes A Up A Tapión Vemos a Trunks Vemos de fondo Una máquina del tiempo ¿No? Bueno vamos viendo Diferentes Diferentes figuras Y además también Por supuesto La mascarilla de la cápsula De la cápsula Corporation Que eso No puede fallar Si señor Pues bastante guay Bastante guay Vamos a seguir Vamos a seguir viendo más Madre mía Es increíble La estantería de abajo Seguimos bajando Ya parece que llegamos Al tope No se si habrá más Pero bueno Aquí vemos también Un montón de cosas Vemos ese reloj De fondo ¿No? Vemos también Un montón de figuras Aquí están Prácticamente todos los villanos ¿No? O podríamos destacar Todos los villanos Vemos una colección De Lamin Kars En el lateral Donde está la figura De Super Boop Bueno Vemos también Ahí un montón De figuras Con las diferentes Formas de Boop Los androides El androide 19 Y el 20 ¿No? Estos androides Olvidados A Zarbón A Dodoria A Broly A Janemba A el androide 16 A los células junior A Freezer En todas sus formas Posibles Y por haber Bueno Falta la tercera forma ¿No? A Ginju Vemos por ahí también Bueno Increíble Un Bojack Chiquitín Ahí delante De la cápsula De las fuerzas especiales Ginju Muy bien Muy bien No sé Está espectacular De verdad La colección Está genial Está genial Bueno Aquí tenemos Por otro lado Estos póster Que estos póster Sí que los regalaban Con Matutano Son los póster De Matutano Y ahí los tenemos No son oficiales Los artes De los póster No son No son oficiales Bueno Yo creo que se ve Claramente Se puede comprobar Que no es No es oficial Ni siquiera el logo De Bola de Dragón Pero bueno Ahí estaban Los regalaban Con las patatas De Matutano Con los snacks De Matutano No sé si esto es La colección completa Estos cinco póster Puede ser que sí Pero igual Sian Nos lo dejas En los comentarios Yo creo que sí Que es la colección Completa De los póster Ojo que aquí tenemos También Madre mía De la tele indiscreta Madre mía Chaval Ojo Ojo También La tele indiscreta Esta era una Una revista Que se vendía Bueno aquí tenemos La tele indiscreta Madre mía La revista esta era Bueno Se vendía yo Verdaderamente Tampoco recuerdo Exactamente Que era lo que contenía La tele indiscreta Yo creo que hablaba De los programas De televisión Una revista Que vendían Hace muchísimos años Y bueno Pues aquí tenemos Estos póster De Dragon Ball Chaval Madre mía Yo creo que llegué A tener alguno De estos Porque yo creo Que mi madre Si que compraba Esta revista Y me suena Me suena haber tenido Alguno de estos Me suena el de Freezer El de abajo El de Freezer Con Goku Pero bueno Claro Esto es Ya digo Yo era muy pequeño Muy jovencito Con esto Y la verdad Es que tampoco Tengo algún recuerdo Así Residual Pero no Exactamente Tampoco Tampoco lo recuerdo Pero madre mía O sea Maravillosos Estos pósteres De la tele indiscreta Y aquí Fijaos Tenemos más póster Igual Estos son de Dragon Ball GT Que esto pues Exactamente No sé de dónde De dónde serán Pues de alguna revista También Serán estos Estos póster Y bueno Pues súper chulos Colección de póster Muy chulo Que tiene nuestro amigo Saiyan Z Fijaos Por aquí tenemos ¿Esto qué es? Ah Esto es Alguna colección ¿No? Esto es una colección De De cars De tarjetas Creo Si no me equivoco Y esto pues deben de ser Las checklists ¿No? Las típicas checklists Igual Todas estas cosas Pues Sí que sería interesante Saiyan Z De que nos dejases Por ahí En los comentarios Las aclaraciones Vamos ahí Hero Collection En el logo Fijaos Bueno Bastante Bastante bien Mucho retro Mucho retro Y hablando de retro Por la puerta Asoma El retro Efectivamente Aquí tenéis un montón De artículos retros Algunos Los hemos repasado Por el canal Os he enseñado yo Alguna cosilla Por el canal Por ejemplo Pues tenemos Todo lo que veis A mano derecha Según vemos la foto ¿No? Toda la parte superior Derecha Que baja Y todo eso Los estuvimos repasando La colección completa Que la tengo Por el canal O sea que podéis dar Un vistazo A ese vídeo Eran los troquelados De Boomer Me parece Bueno No recuerdo exactamente Si era el nombre así Pero vamos Ahí lo tenemos Tenemos un montón De tazos Que también repasamos Algunos de ellos Por el canal Que los tengo por ahí Fijaos ¿No? Es que hay un montón De cosillas Mirad Esto que está encima De los tazos Con las diferentes Imágenes de Krilin De Goku Que vamos viendo ahí Esto creo que Brillaba en la oscuridad Si no me equivoco Tenía Tenía cierto Toquecillo brillante Esto venía también En las bolsas De patatas fritas No recuerdo exactamente De qué marca Si eran de Chetos De Matutano O de ¿Qué era? Sería de Matutano Seguramente Y Y creo recordar Pues que brillaba ¿No? El aura que vemos Pues alrededor del Krilin Por ejemplo ¿No? O las letras O Creo que todo eso Tenía brillo Y brillaba en En la oscuridad No sé si lo estoy mezclando Con algún Otro sticker O algún tipo De pegatina Diferente Pero creo que Se trataba de eso ¿No? Y luego Bueno Vemos ahí un montón De colecciones De cartas De las diferentes Colecciones ¿No? De la esmeralda Y demás Vemos también Al lado de los tazos Pues esas Seis plaquitas ¿No? Que bueno Pues son holográficas Van variando En función De cómo las Posicionemos Y las veamos Vemos también Por ahí Una baraja De cartas Coleccionables De la venganza De Garlic Jr Y ahí vemos Y ahí vemos A Goku En Super Saiyan 3 No tiene nada que ver Pero ya está Lo ponemos Y punto Y luego Pues bueno Tenemos este Cuelga llaves ¿No? De Dragon Ball También Bueno Genial ¿Eh? O sea Muchísimo retro Y muchísimo Madre mía Muchísimo contenido Que tiene la colección De Saiyan Z Fijaos Aquí tenemos Bueno Bola de Drag En catalán Los tomos De la colección Blanca ¿No? De Dragon Ball 175 pesetas Que valían Igualito A lo que vale ahora ¿Eh? Que Que ahora Son Son 3 euros Que Ojo 3 euros Para que os hagáis La diferencia Aquí valían 175 pesetas Y lo que vale ahora Son 3 euros Que si lo trasladamos A pesetas Son 500 pesetas ¿Eh? O sea Que Fijaos La diferencia de precio Fijaos como ha ido Variando ¿No? También la La calidad de vida El nivel de vida ¿Eh? Que han ido subiendo Los precios Obviamente Esto estamos hablando De los 90 ¿Eh? Esta publicación Que estamos viendo En la imagen Con lo cual Pues bueno Se entiende 175 pesetas Madre mía Que tiempos Yo tuve Yo tuve alguno De la amarilla De la blanca No he llegado a tener nunca Ya sabéis que Planeta D'Agostini Esto lo comento Normalmente En la review De manga Pero bueno Haciendo un impas Pues bueno Sabéis que Planeta D'Agostini Aquí en España Es quien distribuye O quien tiene La licencia De Dragon Ball Y quien va publicando Pues Todos los Todos los Mangas Todos los comics Y en los 90 Pues hicieron Una publicación Que fue Para Dragon Ball La serie blanca Y para Dragon Ball Z La serie roja Y luego posteriormente Lo que hicieron Es una reedición Pues arreglando Algunas cosillas Y demás Y lanzaron La serie amarilla Para Dragon Ball Y la serie azul Para Dragon Ball Z Cambiaron los colores La blanca Por la amarilla Y la roja Por la azul ¿Vale? Por así decirlo Una primera edición Y una segunda edición ¿Vale? Y de ahí Los diferentes colores Y bueno Pues ahí lo tenemos ¿No? Yo Digamos que me enganché Más A la segunda edición De la serie azul La tengo completa Y ya digo Del Dragon Ball Pues de la amarilla Tengo dos o tres Por ahí sueltos De la serie roja Tengo alguno En catalán También Que me habéis regalado Algunos de vosotros Y tal Con lo cual Pues bueno Poquito a poco Ahora están carísimos O sea Si ahora quieres conseguir La colección completa Y que esté en buen estado Sobre todo Que esté en buen estado Es muy complicado Es muy difícil Encontrarlo Y si lo encuentras Te piden muchísimo dinero La verdad O sea que Bueno Bueno pues aquí tenemos Ese escenario De artes marciales Tenemos a ese Goku De la Limit Breaker Y tenemos Esos dos Esas dos figuras Con esos Dos salientes Que tiene por así decirlo Esto fue un juguete Que lanzó Bandai Que podías pelear Con cada uno Cogía un mando De estos Y con la palanquita Que vemos En la foto La movías Y se movía el muñeco A dar patadas Y tal Así hasta que derribes Al contrario Y había muchísima variedad De personajes Teníamos a Virus A Whis A Whis A los dos Que vemos A Goku Y a Majin Buu Teníamos a Vegetta Piccolo En fin Había varios de ellos Para ir cambiando De personaje Y bueno Pues La verdad es que Nunca he probado ninguno Pero bueno Ahí estaba Y luego vemos Pues un montón De Bueno Todas estas Todas estas cositas Que hemos dicho Que yo creo Que aparecían En los snacks En las bolsas De patatas Y que Lucían en la oscuridad Y bueno Pues muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fijaos Aquí tenemos Ese diorama De Majin Buu Muy chulo Vemos por ahí De fondo Algún póster De la Slamming Car Y bueno Pues aquí tenemos Al Evil Buu Por así decirlo Evil Buu Y Majin Buu Y luego vemos Esa car De Mr. Satan Mr. Satan Fingiendo Que ha derrotado A Majin Buu Madre mía Bueno Aquí volvemos a ver Ese diorama De Raditz Que está al lado Del de Majin Buu Ya lo hemos visto antes Aquí fijaos Aquí vemos otra vez Ese Ese diorama Del combate De De Cell con Gohan ¿No? Pero bueno Con ese choque De energías Central Y que bueno Pues también Le da un toque Chulo Antes no lo Antes estaba quitado Para que se viera bien El diorama Y ahora ya lo estamos Viendo con ello Puesto Y bueno Pues muy bien La verdad es que Lo que decía antes Que los dioramas Siempre es Espectacular Verlos O sea que Bueno Fijaos Por aquí tenemos Un puzzle Que Está enmarcado De hecho Este puzzle Hicimos la review También por el canal Y bueno Yo desde luego Yo los puzzles Tengo que ser sinceros Os los mostré En esos vídeos De Merchant De Dragon Ball Pero yo no lo Yo no he armado Ninguno todavía Así os lo digo Pero fijaos Queda muy chulo Un puzzle Y luego Lo enmarcas Y la verdad Es que está bastante bien No son puzzles Demasiado complicados Porque no tienen Muchas piezas Yo creo que El puzzle Más grande Que tengo Es de mil piezas Que os lo enseñé Un puzzle panorámico Alargado Que está Está muy bien De Dragon Ball Super Y este yo creo Que era de 500 piezas Si no me equivoco Pero bueno Fijaos O sea lo bien que queda Una vez que lo armas Y lo puedes colgar En la pared ¿No? Siempre y cuando tengas sitio Queda Queda muy chulo Queda muy chulo Y bueno Pues hasta aquí Hasta aquí Ya no tendríamos Más Más imágenes Vaya pedazo De colección Que tiene nuestro amigo Saiyan Z Desde aquí nuevamente Reitero Las gracias Por haberte animado A compartir Con todos nosotros Esta Esta pedazo De colección Ya sabes Saiyan Para lo que sea Para cualquier aclaración Nos lo dejas En los comentarios Que siempre Pues oye Viene Viene muy bien Conocer un poquito más De este producto Sobre todo Del producto retro ¿No? De lo que teníamos Más Más antiguo ¿No? Y que bueno Pues tenemos Esos Esos recuerdos Siempre es un placer Poder volver a refrescar Un poquito la memoria Y sobre todo Pues a las generaciones Más jóvenes Darles a conocer ¿No? Este producto Que no Dragon Ball No es de ahora Nada más Sino que Antiguamente Pues teníamos Muchísimas cosas De Dragon Ball Y siempre es un lujazo Poder Poder verlas También desde aquí Por supuesto Os animo a todos y todas A que participéis A que pasemos este ratito Viendo las fotos Que bueno Pues ya sabéis Que siempre hago Video reacción Siempre reacciono Mientras estoy haciendo El vídeo Y que vayamos descubriendo Pues este tipo de colecciones ¿No? Lo que tenéis vosotros En vuestra colección También siempre lo digo En este caso La colección de Saiyan Z Era una colección Bastante amplia Tenía muchas cosas Pero no es necesario Que sean colecciones Tan grandes Si tenéis poquitas cosas También es bueno Poder darle un vistazo A vuestra colección Ya sabéis Que yo siempre os lo digo El tamaño Verdaderamente da igual Lo importante es disfrutar Con lo que coleccionáis Con lo que tenéis ¿No? Y bueno Pues si además Lo podéis compartir Pues oye Genial Adelante Y a disfrutarlo Por supuesto También estáis todos Y todas invitados A dejarnos en los comentarios Tanto a Saiyan Z Como a mí ¿Qué os ha parecido Su colección? ¿Os ha gustado Su colección? ¿Tenéis alguna De las cosillas Que hemos visto En la vuestra También? O a lo mejor Habéis visto Alguna cosa Que os animáis A comprar Y adquirir Para la vuestra No lo sé Dejadnos vuestras impresiones En los comentarios Que ya sabéis Que siempre es un lujazo Y un placer Poder leeros Y saber Qué es lo que pensáis Y también pues Ya que estamos A agradeceros A todos y todas Vuestro apoyo El apoyo Que le dais A esta sección Que es Vamos Es espectacular Todo ese apoyo Que le vais dando Y no solo A esta sección Sino al canal En concreto Al canal Que bueno Pues estáis ahí Día a día Estáis ahí Siempre dando apoyo Dándole like Dando vuestra suscripción Vuestros comentarios La verdad es que Yo Hay veces Que es que me quedo Sin palabras No sé ni cómo Agradeceroslo Y de verdad Muchísimas gracias A todos y todas Por ese apoyo Nada más Chicos Chicas Como siempre os digo Sed buenos Sed buenas Y por supuesto Lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaos mucho Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau